Mirad, lo siguiente que hay que hacer es desmontar la tubería, esta tubería de aquí, que es la tubería del sistema de aire secundario, ¿vale? Para desmontarla tenemos que quitar, tenemos que quitar este tornillo de aquí, este tornillo de aquí y este tornillo de aquí. Y este tornillo de aquí. Esos dos tornillos. Una vez que no hemos tirado los tornillos, hay que tirar de forma homogénea de la tubería hacia nosotros porque tiene tres enganches de goma. Son este enganche de goma, a ver si veo el otro, ahí está el otro, el otro, ahí donde el dedo índice, el otro enganche de goma y el otro enganche de goma. Y eso es fácil que se partan o que se dañen. Entonces hay que tirarlo una mano aquí y la otra mano aquí y con mucha tranquilidad y se quita. Venga, entonces vamos a quitar estos dos tornillos. Mirad, para facilitar la cuestión, he desempalmado el tubito este, lo del aire secundario. Muy fácil. Se aprieta aquí y aquí a tope, ¡clac! Y sale de aquí, ¿vale? Venga, ahora voy a quitar esos dos tornillos que os he dicho. Bueno, pues estos son los dos tornillitos que van aquí. Y ahora ya tirando de un lado y del otro con las dos manos a ver si sale. Venga, con cuidadito voy a intentar hacerlo. Bueno, pues ya ha salido la tubería esta, pero me ha costado sangre subida y lágrimas. Está súper enclaustrada y me ha costado mucho trabajo. Ahora estoy quitando la conexión de las bobinas, ¿vale? Tiene aquí una pequeña lengüetita. Entonces hay que levantar muy suavemente esto, muy suavemente porque se parte con una facilidad pasmosa. Y una vez que está levantado un poquito, se tira de esto hacia allá. Vale, y ahora hace falta un útil, que aquí lo pone en el manual de mantenimientos este útil. Mirad el útil, mirad para desconectar los conectores que tienen esta presita aquí y esta pestañita aquí. Yo lo estoy haciendo con muchísimo cuidado metiendo el destornillador así por aquí. Y ahí he levantado un pelín. Con que se levante un pelín la esta, ya puedes tirar un poquito de los cables que sale suave. Vale, pero hay que hacerlo con mucho cuidado que si no se parte la pestaña así. Por el agujerillo y un poquito, ¿vale? Con eso yo lo estoy consiguiendo. Y ahí hubo tres, me queda una. Me he sacado el tubo del aire secundario y yo, que ha costado bastante trabajo. Luego, una vez que hemos quitado los diferentes conectores de las bobinas, que ya habéis visto cómo lo he hecho, y también ha costado bastante trabajo. Y luego lo que ha sido una odisea es sacar las bobinas, ¿vale? Ya he sacado las cuatro bobinas. Las he numerado todas, cada una. Cada una al cilindro que corresponde. Pero mira, os cuento lo que yo pienso de esto. Me ha costado bastante trabajo y he arriesgado bastante, porque no tenía que haber arriesgado, porque es muy fácil partirlos. Esta es la única manera fácil de sacarlos, es con el útil este de BMW. No hay falta que sea BMW. Yo he estado investigando ahora, y tanto en Ebay como en Amazon, como en bastantes sitios, lo venden, lo venden como extractor de bobinas BMW, en Removie Tools BMW, extractor de bujías, lo he visto. Hay, con que pongáis cualquier cosa de estas, si queréis comprarlo en Google, os va a aparecer. A ver, cuesta entre 14 y 20 euros, he visto yo. Lo más económico que he visto ha sido en Amazon, creo que eran 17 euros, con gastos de envío incluido, y te lo traían en dos días. Pero es que yo no tengo dos días, ahora no quiero perder dos días en que me trajes eso, y entonces he arriesgado. Con los dedos he sido incapaz, entonces lo que he hecho es, con mucho cuidado, con muchísimo cuidado, y en contra de lo que a mí me gusta, pero es que dos días no podía esperar, es meter así un destornillador, y hacer un poquito muy suave palanca por aquí, moverlo, hacer un poquito de palanca, no más que nada para que esto se vaya soltando, se vaya soltando hasta que al final cede. Pero es muy, muy fácil, que como os paséis un pelín más de presión, impartáis esto por todos estos de plástico, y vale carísimas las bobinas, entonces, en realidad, si vosotros podéis esperar, o queréis hacer un cambio de bujías, o cualquier cosa con cierto tiempo, mi recomendación es que os encarguéis la herramienta, que por 15 euros la tenéis para siempre, o por 20 euros, y la herramienta simplemente es una cosa así redonda, se mete por aquí, por este carrilito de aquí, se mete por el carrilito, y ¡plap! te permite tirar, y ya está. Es que así con los dedos, tirar, yo no tengo fuerza suficiente, y lo que todo el mundo les recomienda totalmente, es hacerlo con alicates, coger aquí alicates o lo que sea, porque esto es plasticucho, y se va a la mierda. Entonces, lo suyo es el útil, que se mete para acá, y ¡clac! ¿vale? Si estáis apuradísimos, y no ahí tenéis otra solución, pues muy despacio, con mucha paciencia, ir dándole aquí, que tiene un poquito más de cuerpo, despacito, 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 así hasta que ceda, y se saca. Os voy a enseñar una a una, porque ya las he sacado, y nada, están todas bien. No hay ninguna bujía con aceite, a ver, quizás no la tengo aquí en limán, mirad. La bujía del cilindro número 4, aquí la tengo. Y mirad, no hay ni una mancha de aceite, ni nada. Esta es una moto con 80.000 kilómetros, pues son bujías de iridio. ¿Vale? Yo ya las he encargado, todavía no me han venido. Y esta es la referencia NGKIR de iridio, KR9CI, ¿vale? Yo ya las he encargado, están a punto de venir. Pues mirad, la del 4, sin problemas. La del 3, que es esta de aquí. La del 3, sin problemas y sin aceite. Recordad que los cilindros enumeran el sentido de la marcha, el 1 el de más de la izquierda, y el 4 el de más de la derecha. Esta es nuestra derecha, ¿vale? O sea, esta es la derecha de la moto. Vale, entonces el 2. El 2, sin mayor problema. De aceite, me refiero. ¿Vale? Y el 1. Y el 1. Ahí está, a ver que lo tengo que aflojar. Mirad, y el 1 también, sin nada de aceite ni nada. Lo antes no hay encharcamiento de aceite en la cámara de combustión, en ninguno de los cilindros. Ese no era el problema. Voy a ver si soy capaz, con la batería, ahora que tengo quitadas las bujías, de intentar, de intentar, con el motor de arranque, girar el motor a ver si se deja girar. ¿Vale? Otra cosa que quería comentaros es que, sorprendentemente, estaban todas muy, muy duras las bujías. ¿Vale? Hace falta un vaso de 16, ¿vale? Para las bujías. Entonces yo con la... Con el quitabujías así de toda la vida y tal, con manguito, he sido incapaz de sacarlas. Entonces he utilizado el vaso, ¿vale? Para bujías 16. Luego esta prolongación, de carraca media. ¿Vale? Ahí va. Bueno. La prolongación esta de carraca media y luego ya con la carraca, sí que así las he sacado bastante fácilmente. Pero con la llave normal de bujía, imposible. ¿Vale? Bueno, pues os lo puse el comentario que quería haceros. Voy a mover ahora un poco el motor a ver qué sensaciones tengo.